En su película número 3 ya vamos a dejarnos de delicias, ni turcas ni holandesas. Durante esta película y la siguiente viajaremos en el tiempo hacia tiempos peores. Si bien Verhoeven estaba un poco decepcionado por no haber podido adaptar La Montaña de la Luz, que era una obra de Louis Kupires por motivos económicos, aceptó a regañadientes y con la promesa de un presupuesto brutal adaptar la novela de Neil Dove, Katie Tipple. Cualquiera podría pensar que después de haber hecho una película como Delicias Turcas, que como recordaréis fue nominada al Oscar a la mejor película de Hablano Inglesa, Paul Verhoeven tendría una situación privilegiada. Pues sí, pero no. A nivel de reconocimiento, muchos directores holandeses no le tenían en muy alta estima. Despreciaban su tipo de cine, que se alejaba del cine de arte y ensayo. Verhoeven hacía un cine para todo el mundo, sin muchas pretensiones pero sin dejar al lado su personal visión artística. Por otra parte, a nivel económico, por haber dirigido Delicias Turcas, solo cobró 20.000 florines, que al cambio ahora mismo serían unos 34.622 euros. Pero bueno, a nivel personal, se había comprado una casita en... Uchtgeist. Y ya estaba esperando la llegada de la que sería su segunda hija, Helen, la cual actualmente es una pintora y escultora, con unas obras muy interesantes que recuerdan mucho a la obra de su padre, como se suele decir, de la casta le viene al galgo. Os dejo el enlace a su página web en la descripción por si queréis ver más de su obra. Después de haber adaptado las obras de Albert Moll y Jan Walkers, ahora tocaba Katie Tipple, de Cornelia Jubertina Dove, más conocida como Neil Dove. La vida de esta escritora tuvo unos inicios bastante jodidos, dejadme que os explique así un poco por encima. Ella nació en 1858, era la tercera hija de nueve hermanos. Sus padres eran muy pobres y se fueron mudando de ciudad en ciudad en búsqueda de oportunidades y algo mejor. Pero las cosas no iban nada bien, así que tuvo que empezar a prostituirse forzada por la situación de pobreza de la familia. La prostitución era algo habitual por esa época y solía ser la única salida de mujeres sin formación. Pero en algún momento la suerte comenzó a estar de su lado y empezó a posar para diferentes pintores, como James Enshor o Félicien Robs, o para escultores como Charles Samuel y Paul de Vigne. Pasar de la pobreza y la prostitución a los círculos de artistas de la época hizo que conociera a Fernand Brouët, quien venía de una buena familia. En 1896 se casaron y fueron felices para siempre. No, en realidad no. Murió de sífilis cuatro años después. Dicen que o bien por algún encuentro sexual fuera del matrimonio, o bien porque la propia Neil Dove era portadora debido a su pasado en el mundo de la prostitución. El caso es que se llevó un buen pellizco de dinero ahí, y un año después volvió a casarse, esta vez con un abogado amigo de la familia de su difunto marido, George Sergers. Ya acomodada en su nueva posición, comenzó a escribir la trilogía de Katie, que estaba basada en sus propias vivencias, así que matando a dos pájaros de un tiro, os he hecho una biografía y una sinopsis. Neil Dove murió durante la Segunda Guerra Mundial por un fallo renal a la edad de 84 años. Se comenta en el final de la película que llegaron a postularla para el Nobel de Literatura, pero lo cierto es que la información que he encontrado solo apunta rumores. Un tiempo después de la muerte de Neil Dove, Wim Zal, periodista y escritor, tradujo las obras al holandés, ya que previamente habían sido escritas en francés, y empezaron a tener un éxito considerable. Rob Hauer vio la historia y pensó que podría ser interesante adaptarla. A ver, joven no le llamaba tanto la atención. Pero Hauer supo convencerlo con un presupuesto de 2 millones de florines, el mayor hasta entonces en el cine holandés, y que al cambio actualmente serían casi 3 millones de euros. Nada mal. Pero a veces, el dinero no lo es todo. Con un presupuesto más limitado, Verhoeven había conseguido hacer una obra maestra con delicias turcas. Esta vez no habrían problemas presupuestarios, pero como veremos en el vídeo, surgieron bastantes tensiones. Sin más demora, vamos a avanzar hacia el día D. Era el 6 de marzo de 1975. En la ciudad de Londres nacía el pianista James Roach. En las radios españolas se escuchaba la canción Quédate, de Miguel Gallardo, y la gente iba al cine a ver la película Endemoniada, de Amando Osorio. Mientras tanto, a unos 1.500 kilómetros de ahí, en otras salas de cine, se estrenaba la primera película de época de Verhoeven, Una novia llamada Katie Tipple. El nombre original de la película es Katie Tipple. En España quisieron ser un poco más originales y le añadieron Una novia llamada. Suena un poco raro, pero no tanto como el título que tuvo en Argentina, donde pasó a llamarse Sudor Caliente, que parece más una película pornográfica que no un drama de época. Como os he comentado antes, hubo bastantes problemas dentro de la producción. El primero era el de hacer ver que el Ámsterdam de 1974 pudiera parecer a la de finales del siglo XIX. Aunque todo sea decir, quizás fuera un problema a la hora de encontrar localizaciones y evitar que se vieran cosas fuera de época, pero la película acabó consiguiendo una gran atmósfera tanto mostrando la parte más pobre y decadente como enseñándonos la ciudad que habitaba la clase alta. El segundo problema lo tuvo con Jeanne Devon, su director de fotografía, y no por problemas artísticos como ya pudo pasar antes. El asunto es que Jeanne Devon había comenzado una relación sentimental con Monique Van de Ven, y no le hacía mucha gracia que hubieran tantas escenas de desnudos, momentos sexuales, y más contando con que uno de los protagonistas, Roger Howard, volvía a compartir escenas íntimas con ella. Hubo algo de celos durante la producción, e incluso en alguna escena tuvo que venir una doble de cuerpo. Pero Devon no trajo solo celos a la producción, ya que hizo un trabajo maravilloso para iluminar la película, haciendo grandes distinciones entre los diferentes mundos que se podían encontrar en la Ámsterdam de la época. El otro problema que hubo fue con el productor Rob Hauer, ya que Verhoeven y él no se ponían de acuerdo sobre qué mensaje tenía que tener la película. La idea de Verhoeven y Gerard Sueteman era la de hacer una película más revolucionaria que sexual, pero Hauer buscaba más el morbo de la vida de Katie, haciendo que en la película se pueda ver cierto sentimiento revolucionario, pero tampoco mucho, lo que hace que por momentos la película parezca poco homogénea. De hecho, Gerard Sueteman había escrito un final diferente, pero por lo visto no gustó a Hauer, que quería un final bonito y menos polémico. El asunto es que durante la película se va viendo como Katie es apartada por la clase obrera, que no la ve como a uno de ellos. La gente de clases superiores también son muy desagradables con ella, pero las clases más humildes y pobres, entre los que se encuentra su familia, parecen tenerle un especial sentimiento de odio, quizás movido por la envidia y aceptación de clases. Al final de la película, Katie acaba succionando sangre de una herida que ha sufrido André, que en la vida real representaba a Fernan Broues, su primer marido. Parece un final feliz, pero piensas, hostia, qué raro que le succione la sangre, como si a partir de ahí fuera entonces a vivir del dinero de André como un parásito. Ese es el final que acabó quedando en la película, aunque el verdadero final que había escrito Sueteman me parece mucho más interesante, ya que se podía ver a una Katie mayor paseando por la calle, siendo asaltada por unos vagabundos que le piden dinero. Ella sale corriendo como si huyera de su pasado, llegaba a su casa y cerraba las ventanas para evitar escuchar los llantos. Así dicho, puede parecer un poco cabrona, ya que ella estuvo en una situación muy jodida, pero cuando ves la película puedes llegar a entender su posición. Cada uno toma sus decisiones y tiene que luchar por uno mismo. Aunque el concepto de revolución está muy mitificado, lo cierto es que no es oro todo lo que reluce. El pueblo no siempre está unido. No todo el mundo tiene las mismas ambiciones, necesidades o cualidades para salir adelante. De hecho, una de las primeras discusiones de Katie con la clase obrera es cuando le piden que cante una canción y ella canta la marseyesa. Las compañeras se molestan y cantan la canción de la casa de Orange, porque aunque vivan en la pobreza y tengan unas condiciones laborales pésimas, la familia real, que no me la toquen. Pero eso ya no pasa actualmente. Bueno, mejor no abramos ese melón. En esta película destaca mucho el contraste entre las dos sociedades que cohabitaban Ámsterdam, la parte más pobre y decadente y la lujosa, aunque artificial, vida de las altas esferas. Hablemos un poco de la gente paupérrima de la película, empezando por la propia familia de la protagonista. Se reproducen muchísimo. De hecho, incluso viendo en la precaria situación en la que se encuentran, no buscan más que ampliar la familia. Aquí alguien podría decir que lo hacen porque querían tener una familia amplia y quererse mucho. Pues no. Básicamente, tienen hijos para que trabajen y les permitan sobrevivir. Normalizan el hecho de que una de sus hijas mayores se prostituya, que los hijos menores se prostituyan por miserias o incluso a la propia Katie la obligan a prostituirse para que ellos puedan permitirse vivir. Katie no quiere conformarse con eso. Es un personaje que brilla. Y más gracias a la interpretación de Monique Van de Ven. Y no se va a dejar usar simplemente para sobrevivir. Se pelea con la compañera que le tira el pan a los residuos tóxicos. Escupe en la cara al jefe que quiere aprovecharse de ella. Le rompe el escaparate al jefe que la viola y finalmente se enfrenta a su familia cuando ve que son unos aprovechados. Como bien le contesta a una excompañera de la fábrica cuando le dice que era una loca, ella no era una loca. Ella era una luchadora. La clase obrera más humilde ya hemos visto que no son muy solidarios entre ellos. Ante la escasez, cada uno tiene que luchar por sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la gente adinerada? ¿Son ellos mejores? Ni de coña. Tener dinero implica tener cierto poder con los necesitados. Ya sea para humillarlos a cambio de un trago. Tratarlos como si fueran animales. Intentando aprovecharse sexualmente de las trabajadoras, violándolas o abusando de menores. Hugo, el personaje que interpreta Roger Hauer, es un caso curioso. Se le ve que está en una posición acomodada, trabaja en un banco y parece ganarse bien la vida. Pero aún así, es un miserable. Se las quiere dar de rico, pero a la mínima que puede, se aprovecha de André y su fortuna. Hay un momento en el que Katie le comenta lo bien que le van las cosas a los dos. Y lejos de alegrarse, intenta hacerle ver que no tiene dinero, que están en una situación muy mala. Tiene narices decirle a ella que viven mal. Pero bueno, ya se sabe. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Durante la escena en la que Hugo rompe con ella, se puede ver como la cámara pasa de mostrar a Katie, alejada en plano, a ir acercándose a medida que ve que está rompiendo con ella en serio. Hablemos de André. André tiene un comportamiento muy bueno durante toda la película. Un hombre muy rico, generoso con sus amigos, y además que está muy comprometido con la causa obrera. Sinceramente, a mí la sensación que me dio es que es el típico niño rico que utiliza el concepto de revolución como divertimento y para darle algo de emoción a su vida. Si habéis visto la película y queréis, podéis dejar un comentario diciendo si André es un poser o si bien es alguien comprometido realmente. Y por último y no menos importante, me gustaría hablar sobre el personaje de Katie, uno de esos personajes femeninos fuertes que tanto le gustan a ver joven. Es una mujer joven que comienza con mucha inocencia en temas sexuales. Ella es deseada y al principio no controla el poder que tiene sobre los hombres, pero a medida que va avanzando la historia, entiende que tiene que aprovechar su cuerpo como mejor arma para sus intereses. Por momentos, no se nos muestra como una persona, sino más bien como un símbolo, ya sea el de una mujer sagrada o bien como representación de la revolución liderando al pueblo. Un detalle que me ha parecido interesante es el uso de los espejos que se dan en varias escenas, y en las que no se nos muestra a la verdadera Katie, sino un simple reflejo que hace lo que le manden o se deja hacer. Por ejemplo, en la tienda de sombreros la vemos hacer burla a su jefa porque no se atreve a hacerlo cara a cara. Cuando está espiando en el burdel, todo se nos muestra a través de un reflejo, igual que cuando se está dejando tocar por el cliente viejo del burdel que mira hacia arriba para ver su reflejo. Y un último uso es cuando se prostituye por primera vez. Esa será la última vez que Katie haga algo que no quiere. Ella tomará las riendas de su vida. La película también tiene muchos detalles interesantes a nivel artístico. Si ves el DVD con comentarios del director, el cual no poseo por desgracia, dice que muchos planos están inspirados o bien tienen referencias en obras de pintores europeos como Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh y diferentes pintores expresionistas que no he podido identificar. Como conclusión, yo te recomendaría la película sobre todo si te gustan las películas de época, porque Amsterdam está muy bien recreada. Ahora, eso sí, es una película muy dura, no apta para espectadores delicados. Paul Verhoeven dijo que si tuviera que rehacer una de sus películas sería esta. No le gustó tener que cambiar el mensaje de la película para contentar a la audiencia ni al productor. Supongo que ya estarás comprobando que Verhoeven no quiere que pases un buen rato viendo una película. Quiere incomodarte y yo creo que eso es maravilloso. En el siguiente vídeo seguiremos con la carrera de Paul Verhoeven con Eric, oficial de la reina, una de las películas que él considera más personales. Si te ha gustado el vídeo y quieres darle al botón de me gusta, Katie sería tan feliz como cuando come chocolate. Si no, quizás acabe muy triste. También puedes suscribirte al canal si quieres ver futuros vídeos y lo de la campana supongo que será para que te avise. Ni idea, compróbalo tú mismo. Si conoces a alguien que le guste Paul Verhoeven, Los cruceros o una buena revuelta, también puedes compartir el vídeo. Si quieres aportar información, tu opinión o trolear un poco, puedes dejar un comentario. Habiendo dicho todas estas historias, me despido hasta el siguiente vídeo.